Hola gente, espero que estén muy bien. Con este video seguimos con contenido de Hyrule Warriors Age of Calamity, y hablaremos de otra arma del nuevo DLC. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esta manera no se pierden de absolutamente nada de Hyrule Warriors Age of Calamity por acá en Loot Gaming. En el video anterior vimos cómo conseguir las garras entrelazadas de Guardián, un arma específica para Link, y que la verdad está muy buena. Además de esta arma podríamos conseguir también dos variantes de la misma. En general, este DLC, el latido ancestral, tiene bastante contenido. La verdad hace mucho tiempo no veía un contenido extra para un juego que valga la pena totalmente, sobre todo en cuanto a la cantidad de contenido que nos trae. Recordemos que esta es la primera ola de 2. La segunda ola de contenido llegará en noviembre. Como les decía, en el video anterior vimos un arma nueva para Link. Les dejo el video arriba y en la descripción abajo para que lo vean terminando este si aún no lo hicieron. Y en este video veremos cómo obtener la moto Ileana, un arma específica para Zelda, y que la verdad está también muy divertida de usar, y le da un giro total a la jugabilidad con el personaje. Quiero recalcar que casi todo el contenido de este DLC estará disponible independientemente del nivel en que se encuentren con los personajes, pero definitivamente todo será más sencillo de conseguir si estamos en niveles por lo menos superiores al 60. Ya después de unos cuantos días desde que salió el DLC, la mayoría tendrá claro que existe un laboratorio de tecnología ancestral, y acá es donde haremos mejoras y descubriremos las armas nuevas. Solo que la moto Ileana es un poco más difícil de encontrar, ya que tenemos que completar algunas tareas que pueden tomar cierto tiempo o que pueden ser difíciles recordar cómo hacerlas. Pero siguiendo esta guía lo harán muy rápido. Lo primero que puede ser difícil completar es congelar a 60 enemigos usando Kryonis, que es un requisito para poder desbloquear el siguiente nivel en esta rama de mejoras. Pero en realidad es muy fácil, ya que para congelar enemigos tenemos que usar Kryonis en el agua, así que si buscamos los retos de nivel más bajo encontraremos uno que se llama enfriar y congelar. Yo lo hice con Zelda, y les recomiendo lo hagan con ella. Una vez se saen en el mapa, ubiquen a los enemigos, párense en el agua, esperen a que los enemigos también estén parados en el agua y utilicen el Kryonis. Traten de congelar la mayor cantidad de enemigos, no los ataquen con el Kryonis, sino que traten de congelar alrededor de ellos. Tal vez necesiten un par de pasadas, pero ya que este es un reto corto y de nivel 8, y ustedes deben estar mucho más elevados de nivel, este reto lo van a terminar en 2 minutos, así que un par de pasadas no debería tomarles más de 5 o 6. Realmente muy fácil de hacer, pero estuve recibiendo preguntas sobre esta tarea, ya que muchos no recordaban cómo congelar a los enemigos, pero como ven es bastante fácil. Una vez hayamos completado este requisito, habrá otro que no será difícil, pero que nos podría tomar algo de tiempo, es este, donde tenemos que detener a 100 enemigos con Inmóvilis. Yo les recomiendo, hagan la primera misión de todas, que es la batalla de las llanuras de Hyrule, donde tendremos muchísimos enemigos a disposición y lo que tenemos que hacer es tratar siempre que podamos de inmovilizarlos con las cadenas. Será realmente fácil, ya que esta misión es de nivel 1, y si bien la misión es algo larga, con un personaje de nivel elevado esta misión no nos debería tomar más de 10 o 12 minutos, y tendremos, si hemos utilizado todas las veces que hemos podido Inmóvilis, de sobra enemigos para completar la tarea. Ahora, con estas dos tareas hechas, que creo son las más complicadas, estará disponible la moto Ileana en el laboratorio. Obviamente tenemos que tener los materiales para crearla, pero si no es así, no son nada complicados de conseguir, algunos hasta podremos comprarlos. En realidad, la moto está muy buena, tiene unos combos buenísimos, pero podremos ir mejorándola en el laboratorio desbloqueando movimientos y combos para ella, pero en general convierte a Zelda en un personaje imparable. Yo ya he utilizado mucho a este personaje, pero ahora creo que está mucho más divertido, ya que la moto nos proporciona unos combos antes imposibles con las armas que tenía. Bueno gente, espero que el video les haya gustado, si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos, o con alguien ustedes crean el video le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita, para que no se pierdan ninguna novedad de Hyrule Warriors Age of Calamity y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darse una vuelta por la sección de membresías, así se enteran un poquito más de lo que se trata, que finalmente es apoyar a sus creadores de contenido favoritos para que puedan seguir sacando el contenido que ustedes tanto disfrutan. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.